En el vídeo de hoy voy a mostrar cómo he dibujado este paisaje nocturno con rotuladores posca. Los materiales que voy a utilizar son un trozo de papel para pintar con rotulador, este mide 18 centímetros por 12 centímetros, un lápiz para hacer el boceto y cuatro rotuladores posca, uno naranja pálido, este será para las zonas más iluminadas de las montañas, uno rosa claro, este lo utilizaré para colorear las zonas de sombra de las montañas, otro negro, este me servirá para el cielo y para trazar las líneas y por último uno blanco que es para la luna y las estrellas. Lo primero que voy a hacer es dibujar el boceto, voy a empezar delimitando un rectángulo donde encajar mi dibujo, esto no es estrictamente necesario pero a mí me gusta hacerlo así. A continuación comienzo con el dibujo de las montañas dentro del rectángulo que acabo de hacer, dibujar estas montañas es muy sencillo, simplemente dibujamos una montaña con una línea bastante irregular, no hace falta que seamos nada precisos, estas montañas llevan una línea que las divide en dos desde la cumbre hasta su parte de abajo, esta línea también tiene que ser totalmente irregular. En esta ocasión yo dibujo tres montañas y están unas superpuestas sobre otras. A continuación voy a dibujar una luna llena, para que me salga un círculo perfecto utilizo algo como plantilla, en esta ocasión es el tapón de un bote de colonia, que es lo que más se acerca a la medida que quiero. Para que las montañas tengan algo más de detalle voy a añadir unas pequeñas grietas a las líneas principales. Para hacer esto simplemente dibujo unas pequeñas líneas irregulares que parten desde las líneas principales hacia la parte de abajo. Comienzo con el color, con el naranja pálido voy a pintar la parte izquierda de las tres montañas que es la que se encuentra iluminada por la luna. Ahora voy a dar color a las partes de las montañas que se encuentran en sombra, las que no están iluminadas por la luna. Para estas utilizaré el color rosa claro. Con el color negro voy a pintar el cielo, dejando la luna en blanco. También dejaré una pequeña separación entre el cielo y las montañas de unos 3 milímetros en blanco, para que así resalten más. Después de pintar el cielo repaso con el mismo rotulador negro las líneas de las montañas que he hecho a lápiz. Ya casi está el dibujo listo, lo que voy a hacer ahora es con el rotulador blanco un par de estrellas en forma de cruz. También haré un montón de puntitos de diferentes tamaños para simular un bonito cielo estrellado. Ahora sí, ya está terminado el dibujo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!